¡Qué lindo lugar! ¿Sabe cómo lo llaman? No. El rincón del tímido Romualdo. ¿Y por qué? Porque aquí ensayaba Romualdo la declaración de amor que pensaba hacerle a la chica que le gustaba. ¡Qué divertido! ¿Y cómo era? Yo no lo recuerdo bien, pero creo que era más o menos así. ¡Qué divertido! Nadie, ¿por qué no paseame un poquito? ¡Eh! Debajo este cielo tan lindo, busco compañera y yo le ofrezco. Digo, yo no sé si usted querrá compartir las horas de mi vida. Juntos ya no habrá más soledad, como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada. Y usted no está ni comprometida ni casada ni nada. ¿Por qué no charlamos un ratito? Debajo este cielo tan lindo, debajo este cielo tan lindo, busco compañera y yo le ofrezco. Digo, yo no sé si usted querrá compartir las horas de mi vida. Juntos ya no habrá más soledad, como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada. Y usted no está ni comprometida ni casada ni nada. ¿Por qué no charlamos un ratito? ¡Eh! Para no sentirnos tan solos. ¡Ah! ¿Por qué no charlamos un ratito? ¡Eh! Para no sentirnos tan solos. ¡Eh! ¿Por qué no volvemos a la granja? ¿Eh? No sea que las ranas tengan razón y llueva, ¿ah? ¡Ah! ¡Ah! Al campo ven, que hay mil flores para ti, al campo ven, no me hagas más sufrir. Ven, mi amor, pronto, pronto, ven, mira, cuán hermosa es. Ven, al campo ven, que hay dos brazos para ti, al campo ven, mi rancho será feliz. Porque tú de esta tierra eres, vuelve al campo, vuelve por mi amor. Ven, mi amor, pronto, pronto, ven, mira, cuán hermosa es. Ven, al campo ven, que hay dos brazos para ti, al campo ven, mi rancho será feliz. Porque tú de esta tierra eres, vuelve al campo, vuelve por mi amor. Que Dios alabado sea por la dicha que nos da, que juntos siempre nos vea la noche de Navidad. ¡Qué lindo es este momento, qué linda nuestra verdad, qué lindo es estar contentos la noche de Navidad! Mirar los ojos que quiero, sentir los fijos en mí, estar con chunga y cachilo, todos juntitos aquí. Y que Dios alabado sea por la dicha que nos da, que juntos siempre nos vea la noche de Navidad. ¡Qué lindo es este momento, qué linda nuestra verdad, qué lindo es estar contentos la noche de Navidad! Mirar los ojos que quiero, sentir los fijos en mí, estar con chunga y cachilo, todos juntitos aquí. Y que Dios alabado sea por la dicha que nos da, que juntos siempre nos vea la noche de Navidad. Que juntos siempre nos vea la noche de Navidad. La noche de Navidad. La noche de Navidad. ¿Qué le parece? Precioso. ¿Estás contento? Claro que sí. ¿Y vos? Yo también. Toma, Leo, cantate algo. Seguí con la flaca esa de los huesos. No, 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 no te toca a vos, tómalas. ¿Qué querés que te canten? Puede ser algo romántico que me hagan suspirar de amor. La niña está triste Que tiene la niña ¿Qué puedo yo hacer? ¿Para qué sonrías? No puedo reírme, me dijo la niña, mi amor ha muerto y ha muerto mi vida. Señor, ayúdala, Dios mío, porque a ella yo la quiero con todo mi corazón. Señor, te pido que la ayude, es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor. No quisiera nunca verte triste, niña, nunca verte triste, amor de mi vida. Señor, ayúdala, Dios mío, porque a ella yo la quiero con todo mi corazón. Señor, te pido que la ayude, es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor. La niña está triste, ¿qué tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacer para que sonrías? ¿Y sueña? ¿Quién te lo prohíbe? Pero antes vos me cantabas para dormir. ¿Y eso te hacía soñar? Creo que sí, porque en el colegio, como vos no estabas, nunca soñaba. Bueno, si es así, te cantaré nomás. Tienes que dormir, cachilito mío, tienes que soñar con un cielo azul. Mi carita de ángel, mi carita buena, sueña con la estrella que te guiará. Cuando tú, mañana, al despertar, a todos nos contarás, que en sueño fuiste feliz. Tienes que dormir, cachilito mío, tienes que soñar con un cielo azul. Con un cielo azul, con un cielo azul. Volando, 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 la zapata recorre el mundo. Volando, 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 la zapata recorre el mundo. Es la novia del cielo, la del trato angelical, que recorre el mundo entero. Hoy aquí van y hasta allá Volando, volando, la zapata recorre el mundo Volando, volando, la zapata recorre el mundo Hoy en París con sus luces, Roma, Londres y Berlín El sol brillante de España, la gran vía de Madrid Volando, volando, la zapata recorre el mundo Volando, volando, la zapata recorre el mundo Hoy desayuna en San Pablo, luego almuerza en Nueva York En Buenos Aires la cena, en cada vuelo un amor Es la novia del cielo, la destrazo angelical Que recorre el mundo entero, hoy aquí y hasta allá Volando, volando, la zapata recorre el mundo Volando, volando, la zapata recorre el mundo Hoy desayuna en San Pablo, luego almuerza en Nueva York En Buenos Aires la cena, en cada vuelo un amor Volando, volando, la zapata recorre el mundo Volando, 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 la zapata recorre el mundo Volando, 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 la zapata recorre el mundo Como te extraño mi amor, que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Hay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Hay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Hay amor divino, pronto tienes que volver a mí Tienes que volver a mí El domingo llegó Y me iré, me iré con una ilusión Pidiendo por mi amor Pidiendo por mi amor Gritaré, gritaré Volvé, volvé Domingo volvé Domingo volvé Domingo volvé Domingo volvé Domingo volvé El lunes hay que trabajar El martes hay que trabajar El martes hay que trabajar Y el miércoles El miércoles El jueves El viernes El viernes Y el sábado Por eso yo te pido Volvé Domingo volvé Domingo volvé Domingo volvé El domingo volvé El domingo volvé Y me iré, me iré Con una ilusión Pidiendo por mi amor Gritaré, gritaré Gritaré, gritaré Volvé, volvé Domingo volvé Domingo volvé Domingo volvé Ha salido el sol Y con él El campo recorreré Pidiendo por mi amor Gritaré, gritaré Volvé Volvé Domingo 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 volvé Santiago querido, Santiago añorado, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado, todo lo más puro de mi corazón, por ahí cuando escucho una chacarera, me acuerdo del pago, fue la de primera, y pienso en Santiago queriendo volver. Santiago querido, Santiago añorado, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado, todo lo más puro de mi corazón, hoy te canto yo desde aquí, te canto con un crespín, que pronto quiere volver a Santiago, hoy te canto yo desde aquí, te canto con un crespín, que pronto quiere volver, por ahí cuando escucho una chacarera, me acuerdo del pago, fue la de primera, y pienso en Santiago queriendo volver, y pienso en mi pago queriendo volver, y pienso en Santiago queriendo volver. ¡Un nuevo baile! ¡El trunco! ¡Un nuevo baile! ¡Venga, vamos a escucharlo! ¡Un nuevo baile! ¡Qué lindo pecho! ¡Venga, vamos a escucharlo! 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 Recuerdos tristes no tengo, dos alegres ni me acuerdo, pero sí le pido a mi Dios, que por medio del destino, me mande pronto un corazón, me mande pronto un corazón. Eso sí le pido a mi Dios, eso sí le pido a mi Dios. Así que te recibiste Te felicito doblemente por tu diploma y por tu cumpleaños Gracias, José Luis Una noche soñó un amor, era amarilla como el sol A esa noche no lo olvido, la llevo en mi corazón Por eso le pido a mi Dios, que por medio del destino Me mande pronto un corazón, eso sí le pido a mi Dios Que por medio del destino te mande pronto un corazón Te mande pronto un corazón, eso sí le pido a mi Dios Ya, 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 eso sí le pido a mi Dios Muy bien ¿Qué es eso? Dime, dime ¿Cuál es la forma de encontrar tu amor? ¡Ay! Es un fresco, no lo tolero Con la excusa del chico se metió en la casa Y ahora hasta canta No, no, pero no es malo Esperame Señora, el baño está listo El jabón es lo bien y ya te lo va a comer, ¿eh? Y vos, portate bien, ¿eh? Que eres frescura del aire Que cuando me partes no podré vivir Señor, te pido que me guíes en este cruel camino Te entrego mi destino, te entrego este dolor Porque hoy él me ha nacido por culpa de este amor Ese ya se ha metido en mi joven corazón Señor, te pido que me guíes en este cruel camino Te entrego mi destino Te entrego mi destino, te entrego este dolor Porque hoy él me ha nacido por culpa de este amor Ese ya se ha metido en mi joven corazón Dime, dime, cuál es la forma de encontrar tu amor Si es que queda una esperanza Decime en confianza lo que puedo hacer Si tú supieras con qué fuerza yo te quiero Si me lo pides yo te lo demostraré Dime la forma inclusive que me muera Porque yo de ti estoy enamorado No me interesa que no estés enamorada Porque al principio todo puede suceder Solo me importa de que estés tú a mi lado Porque yo de ti estoy enamorado Tú eres joven, verdad Tú eres suave al andar Tú eres todo Dígame, padre ¿También le enseñó a bailar? Tú eres todo Todo Tú eres joven, verdad Tú eres suave al andar Tú eres todo Tú eres rica al mirar Tú eres rica al besar Tú eres todo Si tú supieras con qué fuerza yo te quiero Si me lo pides yo te lo demostraré Dime la forma inclusive que me muera Porque yo de ti estoy enamorado Porque yo de ti estoy enamorado Porque yo de ti estoy enamorado ¡Virgen de los trotamundos! ¡Virgen de los trotamundos! Aquí también Madre de flores y campos, Madre gacha entre las madres, Virgen de los protamundos, Señora de los humildes. Madre de flores y campos, Madre gacha entre las madres, Virgen de los protamundos, Señora de los humildes. ¿Te parece poco, papá? ¡Apúrate! 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 Hasta luego. Tenés que quedarte afuera. Como no estás acristianada, no podés entrar. Marina, esta es nuestra tierra. Aún suceden milagros. Santiago querido, Santiago añorado, En ti yo he soñado, tú a mí me has dado, Todo lo más puro de mi corazón. Por ahí cuando escucho una chacarera, Me acuerdo del pago, no es la de primera, Y pienso en Santiago queriendo volver. Santiago querido, Santiago añorado, En ti yo he soñado, tú a mí me has dado, Todo lo más puro de mi corazón. Santiago querido, Santiago añorado, En ti yo he soñado, tú a mí me has dado, Todo lo más puro de mi corazón. Todo lo más puro de mi corazón. Todo lo más puro de mi corazón. Al menos de los nuestros, no parece. Por un caminito yo te fui a buscar, Muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, Muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Hoy me siento muy feliz. Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti. No te olvides nunca que eso es para mí. Todas las tristezas que en mi camino pasé, Se han borrado todas cuando te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, Por un caminito yo te fui a buscar, Muy lejos caminé y al fin yo te encontré. La 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 la, Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir, Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir, Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir, Dentro de mi pecho comienza a latir. El corazón mío te ha dejado de sufrir, Al saber que siempre serás para mí. Por un caminito yo te fui a buscar, Muy lejos caminé y al fin yo te encontré. La, 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 la Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y así yo te encontré La, 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 la La, 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 la ¡Bien! Cariño mío, tú no imaginas Cómo tus dudas me hacen sufrir Yo no sé cómo amarte para poder probarte Que eres todo en mi mundo y en mi existir No sé qué hacer para que comprendas Que no es posible vivir así Cuanto más te encaprichas, más se aleja mi dicha Que hasta pierde la vida todo el favor Porque tus dudas son el martirio, son el delirio de mi pasión Y que siempre me hieren como puñales en el corazón Cariño mío, piensa un poquito Pues no podemos seguir así Ya no sé cómo amarte para poder probarte Que todo mi cariño es para ti Es para ti Es para ti Amanece el día Y regreso ya Siempre solitario Sin haber encontrado amor Se marcha la luna Le da un beso al sol Y el lucero eterno No queda solo como yo Busqué entre la gente Alguien que en sueños conocí Pero al no encontrar la guardia Mis sueños y me volví Amanece el día Y regreso ya Y regreso ya Triste y solitario Sin haber encontrado amor Búzque entre la gente Alguien que en sueños conocí Lo que no encontrar la guardia Busqué entre la gente Y me volví, amanece el día, y regreso ya, triste y solitario, sin haber encontrado amor, sin haber encontrado amor. Sin haber encontrado amor. Sin haber encontrado amor. Sin haber encontrado amor. No, es una súplica de perdón para quien no supo ver en usted la bondad de su corazón. Perdónela, estaba ciega. Y sigue estándola al no ver que la quiero con toda mi alma. ¡Diportaste, San Antonio! Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti. No te olvides nunca que sos para mí. Todas las tristezas que en mi camino pasé, se han borrado todas cuando te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Las canciones que yo canté. Las canciones que yo canto una y otra vez, para quien yo quiero siempre las pensé. Por eso a tu lado siempre me verás reír. Es la suerte mía de que sea así. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir, dentro de mi pecho comienza a latir. El corazón mío que ha dejado de sufrir, al saber que siempre serás para mí. Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Es unesto mía de tu lado y apropos del montón dónde duran. La-la-la, la, la... La, 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 la... ¡Suscríbete al canal! 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 piensa alguien que quieras dar, llámame, pero llámame, quiero que seas mi amiga, darte de mí la alegría, quiero saber de tus penas y ayudarte, dime si quieres mi amor y he de darte, pero llámame, llámame, amor, amor, amor. Las veces que tú a mí me quieras ver, dímelo, pero dímelo, las veces que tú no te sientas bien y tu confianza alguien que quieras dar, llámame, pero llámame, pero llámame, mi amor. Y dejaría en sus compañeros un recuerdo suyo imborrable. ¿En mis compañeros solamente? Es tarde, Leo. Ahora prepararse para marchar, de cabeza al agua. Cuando el agua cae en mí, mi cuerpo entero comienza a temblar y para colmo hay que jabonarse, para la lara, el pelo, la cara y todo el cuerpo hasta la planta de los pies. Una presión me vendría bien, nadie me mira y la puedo hacer a ver si luego Dios quiera me pueda meter la lara, la lara, el agua es fría como María que allá en mi barrio yo la dejé Cantemos, unidos, la patria será feliz Cantemos, unidos, la patria será feliz Agüita mía, qué fría estás Tiempo que hubieran podido calentar Y para colmo el suboficial Siempre nos mira Entonces Ordena Bajo la ducha que todo el mundo tiene que estar ¡Cecarse! ¡Qué lindo! ¡Silencio! ¡Conscripto! ¡Ordena ¡Antrate! ¡Va! Suena el clarín, manda avisar Sube orgulloso la azul pabellón Y una emoción Y un señornado Y al entonar esta canción Que es la canción de la gente de mar Quiero expresar Es emoción ¡Conscripto! 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 Valiente muchachada de la hermana Que dejo de amor y hogar Guarda la extensión del patrio mar La furia del los vientos desatadas No doblegará jamás A tu corazón Y nadie a mí La furia de los vientos de esta nata no doblegará jamás a tu corazón vivir y al doce y nadie habrá con tu mar de no, ni 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 tu mar de no, si amas a lleno de mucha encada de la rama, que lleno de amor y hogar, para la deslación del patio más Pucha qué lindo es Córdoba En primavera Yo quiero hacerme un rancho Sobre sus sierras Y luego media Santa Cruz Qué linda es mi patria Y luego media Santa Cruz Qué linda es mi patria Mi patria está orgullosa Porque en su ojal Llega un bello jardín Que es tu fumar Y luego media Parasaltas Qué linda es mi patria Y luego me iré para Salta Qué linda es mi patria San Luis, San Juan, Mendoza, Formosa y Jujuy La Pampa, Neuquén Río Negro y Chubut En Chaco, Misiones y mi Santa Fe Son tierra del fuego Forman un verguel Amazadita y cabra Sobre tus sierras Hermosa Catamarca Tranquila y Chaco, Mendoza, 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 Mendoza Con sus hermanos Tus hermanos Y luego me iré para entre río Qué linda es mi patria Y luego me iré para entre río Qué linda es mi patria Salvi, San Juan, Mendoza, Formosa y Jujuy La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut, Echaco, Misiones y mi Santa Fe, con Tierra del Fuego, formando un vergel, Santiago y Buenos Aires. Y cosa linda, que Dios bendiga siempre a mi Argentina, y luego me iré por el mundo, gritando, gritando. ¡Qué linda es mi patria!